Bien, y como todo fue teñido de las PASO, de las elecciones del pasado domingo, pasó prácticamente inadvertido, pero no revestiría importancia, la aparición de una nueva variante del COVID-19, del virus del COVID-19, una variante que en principio no revestiría peligrosidad, pero sí estar atentos, alerta al esquema de vacunación, a completarlo si no lo tengo, que a esta altura es medio difícil, pero a seguir cuidándonos como aprendimos durante la pandemia. Al respecto, queremos conocer un poco más sobre Eris, esta variante que la OMS informó, que detectó en la zona de Argentina con casos en Capital Federal y tengo entendido que un caso en Córdoba. Se lo vamos a preguntar al doctor Miguel Díaz, que ya nos atiende, es el director del Hospital Rawson de Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Paula, de este lado. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, queriendo saber más sobre Eris, ¿qué significa esta detección de esta nueva variante? Sabemos que es un virus que muta, que es dinámico, que va encontrando alternativas para subsistir, pero ¿qué significa Eris puntualmente? Bueno, es una nueva variante, la OMS la ha definido como una variante de interés. La Registración Mundial de la Salud define la importancia de las variantes genómicas de los virus, de acuerdo a si es de preocupación, son aquellos virus que van a causar algún impacto importante en la población y en el sistema sanitario, ya sea porque se comportan distinto o porque producen una enfermedad distinta, o bien variantes de interés como esta, que simplemente aparecen, se transforman en una variante para vigilar, para la vigilancia epidemiológica, para la vigilancia de laboratorio y también para la vigilancia clínica, a ver cómo se comportan. Esto no significa, digamos, una cuestión catastrófica, ni mucho menos, no estamos hablando de una alerta mundial ni el comienzo de otra pandemia, estamos en pandemia todavía, y simplemente esta variante ha aparecido, ha provocado enfermedad en el hemisferio norte y ya la tenemos como ha sucedido con las otras variantes en la Argentina. Y bueno, simplemente hay que seguir con la vigilancia activa que se está realizando, con la estrategia de vigilancia para ver qué pasa con esta variante. Pero no tiene nada que ver con lo que pasó en su momento con Delta, con Omicron, no presionan el sistema de salud. Exactamente, Delta, Omicron, variante Manao, fueron variantes de preocupación de otra índole, es decir, por eso hacía la diferencia variantes de preocupación y variantes de interés como esta otra. Aquellas fueron variantes de preocupación. Y en este sentido, en Córdoba, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos infectados por esta variante hay? No, hasta ahora se ha detectado uno, esto es por la vigilancia genómica que se hace desde el Laboratorio Central de la provincia, que lo viene haciendo desde el principio de la pandemia. Realmente tenemos un laboratorio de excelencia aquí en Córdoba para la vigilancia de estos virus. Se está haciendo no solamente de estos, sino de todos los virus respiratorios, y es a raíz de esto que se detecta esta variante genómica del virus ya en Argentina. Esto, digamos, significa simplemente que tenemos un caso hasta ahora detectado, que no hay aumento del número de casos, y que tampoco hay aumento de la internación, que eso es lo más grave que puede suceder en el sistema sanitario, que aumenta el número de internaciones, cosa que no está sucediendo en este momento. ¿Y cuál fue la sintomatología, doctor, para conocer? ¿Sigue siendo la pérdida del olfato, la rinitis, la cuestión respiratoria? Sí, fundamentalmente los síntomas respiratorios, es decir, la fiebre acompañada de congestión nasal, de dolor de garganta, de tos, de algunas otras manifestaciones clínicas, pero no hay diferencia con otros virus respiratorios. Quedó en la memoria de la gente la pérdida de olfato y pérdida de gusto como los signos más importantes de COVID, que en realidad solamente afectó en esta forma clínica de pérdida de olfato, pérdida del gusto a un 15, 20% de las personas. No, no es una proporción importante. La mayor parte de las personas, como con todos los virus respiratorios, hacen estos cuadros de fiebre, de dolor de garganta, de resfrío y de tos. Bien, ¿y cada cuánto tenemos que colocarnos el refuerzo de la vacuna anti-COVID? Hoy está indicado el refuerzo a los seis meses de la última dosis, sobre todo en aquellos grupos de riesgo, es decir, personas en edad extrema de la vida y también aquellas personas que tienen alguna enfermedad predisponente, como enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad pulmonar, diabetes, obesidad, inmunodepresión. Bueno, entonces la mayoría me parece que ya estaríamos en condiciones de recibir un refuerzo, porque la mayoría medio como que hay una sensación, no sé, dígame usted doctor, que se ha dejado estar un poco con la vacunación, ya es como que ya está, ya pasó. Sí, yo creo que en torno a la vacuna hay varias cosas para realizar. En primer lugar hay mucha gente que opina sin saber, y no digo por profesionales de la salud, sino gente que no tiene que ver estrictamente con el ámbito sanitario y que opina de la vacuna. También hay algunos colegas y colegas médicos médicas que opinan desfavorablemente en torno a la vacuna. Hay que decir que la vacuna es segura, es eficaz, y que si hay algo que ha torcido el frumo de la epidemia, es la aparición de la vacuna que a partir de ese momento dejó de haber las muertes que había y dejó de haber la cantidad de internados que había, ¿no? Bueno, conclusión, Eris no es una variante para preocupar, pero sí para revisar nuestro esquema de vacunación, revisar el esquema de vacunación, si ya pasaron seis meses, colocar refuerzo y seguir lavándonos las manos y todo lo que ya aprendimos, ¿no? Exactamente, el lavado de manos, airean los ambientes y en aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, enfermedades respiratorias de cualquier tipo y que necesiten salir, el uso del barbijo todavía es aconsejable. Doctor Miguel Ángel Díaz, el director del Hospital Rawson de Córdoba, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Gracias.